transarretas como están el día de hoy vamos a ir a un eventillo bueno es una convivencia que nos invitaron mi primo este que va a inaugurar un auto lavado algo así una onda similar no me acuerdo bien pero pues bueno vamos el camino a su casa vamos a pasar con él y pues vámonos allá ya de una vez para ver qué naves vemos y a ver quién de la bandita bagueta que hay bandita pues bueno acompáñenme ya llegamos aquí al jardín donde va a ser el auto lavado de hecho el auto lavado es pequeño aquí está se pueden ver y pues bueno nosotros ya llegamos aquí ya estamos ya están las naves ya hice unos vídeos unos en vivos ahí en facebook de nuestro van a estar viendo mucho más adelante pero pues acompáñenme a ver tenemos aquí un invitado especial igual que es el canal hacen igual vídeos en youtube tenemos el fotógrafo un primo unos amigos y pues lo más importante que son las naves no pues buena venta pues acompáñenme a ver y les voy a hacer unas tomas no voy a hacer muy largo el vídeo bueno esperemos quién sabe siempre digo que no son largos y terminan siendo de 10 minutos pero bueno bandita acompáñenme a ver esta onda va una receta ya como pueden ver ya estamos aquí ya ya tenemos aquí las navecitas pueden checarlas ahorita me voy a ir más a detalle pero pudimos ver una vista al panorama para que chequen más o menos acerca lo que se va a venir en el vídeo y pues bueno mientras vamos con los saludos que nos acompaña nuestro amigo de que es como se llama la velocidad loco por la velocidad ángel orozco ángel orozco y los cuantos allá de que de que de qué grupo son de que club el buen gabo herrera que ahí está salen saludito mi gabo y bueno bandita este vamos a checar las navecitas que les hago una toma más más amplia hasta gran angular es un de nuestros amigos de locos por la velocidad y ahora está muy 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 padre el carro me gusta bastante chequenlo me gusta mucho la combinación de que es original de blanco con interior en azul la verdad se ve muy muy bien pueden checarlo ahí perdón por los movimientos tan rápidos pero apenas le vamos agarrando la onda esto chéquenlo chéquenlo amigos la verdad está muy bonito trae un estilo muy jdm muy jdm dirían por ahí algunos se ve muy muy padre me gusta mucho el detalle aquí de los espejos de las aplicaderas pues bueno aquí pues ya este ya lo conocen bandita ya ya ha salido en varios vídeos en el canal es el consentido el caribe el mk1 de su servidor como ya saben traen su sus bolsas para el mandado sus ronald teddy pues bueno seguimos con este video dos mil dieciocho la verdad está muy perro este carro digo ya muchos lo conocen el carro está stock por así decirlo pero pues miren no está de más unas pequeñas tomas a lo mejor hay algunos que no lo conocen ahora está muy muy padre este carro me gusta bastante si traería uno de estos para el diario pero creo que se roban mucho ahí está su quemacocos parece que cuenta con un motor turbo estándar un datsun bluber hay un detalle que me gustan estos carros que trae su el que viene siendo este carburador que es de cristal este carro ya ha permanecido en la familia ya ya tiempo ya ahora sí que de los abuelos igual en la familia chéquenlo algunas tomas de adentro pero el carro está en sus buenas condiciones la verdad está muy muy bien su radio le funciona sin problemas vamos a hacerle ahí una una prueba como pueden ver amigos la verdad el carro está funcional 100% la verdad está muy muy padre este este carro me gusta mucho el color está muy muy bonito para que no van a decir que no cierra ni que no está cuadrado pero pues chéquenlo amigos la verdad está muy padre este carro seguimos con un golf a 3 este carro también es de un buen amigo de nosotros aquí un amigo de la familia este carro lo que tiene especial que es único dueño y su pintura es un gran su pintura es la original de agencia bueno en excepción el cofre creo ya lo repintaron pero de ahí en fuera el carro está en muy perfectas perdón en buenas condiciones tanto como de interior como de exterior es que aquí hay una bocina vamos a pasar chéquenlo amigos la verdad su carro está muy muy conservado seguimos con un volkswagen que es igual del buen gabo herrera 14 aquí les dejo una toma de sus redes sociales por si gustan ir a seguirlo tiene muy buen contenido igual este enfocado a los volkswagen pero él también se enfoca también en lo clásico en lo multimarca por así decirlo igual mírenlo ahorita les hago unas tomas de adentro la verdad que ahora también estaba en muy muy conservado la verdad lo cuidan bastante pueden checar su interior trasita la verdad está muy chido el carro o sea es un carro que está conservado funcional es un carro que vale la pena igual sus puertas sin problema cierra seguimos igual con un Atlantic aquí está muy muy chido también está igual en buenas condiciones bastante conservado el vehículo tres los rines que me parece no sé si también lo sacó el Atlantic me falla ese dato pero lo que sí sé es que lo sacó la Caribe GT los famosos de araña o sea chéquenlo rasta chéquenlo la verdad el carro está muy bien igual el interior digo está restaurado el interior pero pues está puede ser en buenas condiciones igual igual cierra sin problemas seguimos con un este es de mi primo mi primo Lalo el carro está es un Golf A3 este carro lo que tiene de especial es que es de un familiar de nosotros que pues lamentablemente ya no está con nosotros pero pues bueno es un proyecto que lleva él que vamos a estar ahí apoyándolo en lo que se pueda vamos a tratar de dejarlo muy muy perro digo la verdad estos carros se arreglan y quedan muy muy padres pero pues vamos ahí a dejar el proyecto igual a ver si unos videitos a ver que se viene y pues lo dejamos me parece que está abierto no sé para que le desplazen unas tomas rápidas no está cerrado pero bueno amigos seguimos con este Caribe este Caribe se trajo desde Veracruz en las peores condiciones y se restauró totalmente el vehículo de lo tal le faltan pequeños detalles al Caribe pero la verdad digo ya está más del 50% avanzado la verdad el carro está muy bien igual chequenlo bandita me gustan sus interiores combinan con el color pero miren ahí se los dejo bueno seguimos aquí con un con un bochito que igual es un proyecto del canal de Gabo Herrera 14 chequenlo esperemos si no nos diga nada por el copyright oye güey ¿no tiene copyright esa rola? si estoy no estoy grabando para YouTube perdóname ya voy a terminar bueno racistas seguimos con este bochito ¿qué modelo? 69 69 la verdad este carro está muy muy padre nunca se ha restaurado igual siempre permaneció en la familia desde agencia igual ya saben desde los abuelos la verdad el carro chequenlo la verdad está muy muy chingón en serio no le duele nada al coche vamos a ver si está abierto pueden ver igual ahorita le hacemos unas tomas le hacemos unas tomas de adentro digo es un carro que si vale la pena bastante chequenlo véanlo todo todo es absolutamente original de este vehículo o sea vean la verdad está muy muy conservado y al igual el estrio le funciona trae ahí equipo es ese equipo opcional la clinera pero igual es original de Volkswagen los asientos la tapicería es la de agencia todo todo es de agencia igual sus puertas miren al 100 sin problemas vamos a ver si está abierto aquí adelante oye bro como se abre adelante como se abre adelante si está abierto ay ya ya disculpenme me gustan mucho pero no soy tan experto en los vehículos oh si es cierto pueden checar este aquí la llanta es la de agencia nunca se ha rodado o sea está nueva literal desde el 68 la llanta jamás ha sido rodada zarpa de tigre habrá muchos conocidores que ven los videos ahí pueden checarla véanla chequenlo ahí está ese es un detalle muy padre su gato pero chequenlo chequenlo está sanito el coche o sea es un coche que está con sus stickers ahora es un carro que está espectacular o sea la verdad está muy cuidado ahora sí que las las imágenes hablan por sí solas Rosita pero pues bueno amigos ya son todos los vehículos que hay este como les digo es un video muy corto como digo un Jetta es turbodiesel es un Jetta normal solo que es diesel y es turbo pero pues bueno amigos ahí están los carros les dejo unas tomas una toma como les comenté es un video un poco corto pero pues bueno amigos esperemos esperen más videos y pues esperen racita acaba de llegar un compañero más este estilo road style chequenlo un Volkswagen es un carro que está muy muy padre o sea tiene un un estilo bastante chido trae su racto yo creo que esta va a ser la próxima modificación que vamos a aventarle al Golf al Caribe igual que sus ventanas abatibles racita pero la verdad es un bonito detalle el coche está muy chido véanlo ahí y pues vamos a ver si el dueño nos regala no sé unas palabras chequen esta entre más bajo más bota qué cagado así no va pero bueno vamos a ver si el dueño nos regala algunas palabras del carro qué tal hermano es tu vehículo nos puedes regalar nos puedes platicar un poco de su historia del coche cuánto llevas con él qué no sé explícanos a ver este carro es un 73 básicamente lo rescate del kilo se va a ir al kilo lo conservo porque es una pintura original de agencia del modelo 73 así que le he tratado de conservar lo más original que se pueda cuenta con su suspensión ajustable delantera trasera muy mexicano muy mexicano muy rad también ok amigo pues bueno muchas gracias la verdad está muy padre el carro va a estar saliendo igual en el video en el canal de Back City México ahí en YouTube por si gustas igual visitarnos y pues bueno amigos les dejo unas tomas de este bochito y pues qué más hasta aquí el video de hoy y pues recuerden denle like suscríbanse y compartan y activen la campanita de notificaciones para que chequen los videos que vamos a estar subiendo amigos y pues bueno una tomita nos vemos